Al dulce bordonear de la virgüela, el día se estremece como antaño, un viejo callejón de un solo caño, con fiel repiquitiar de castañuela, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el seño a todos los vecinos. Alegre y taconear a seis mujeres, cuarto dieciséis, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabores llenos, a la diez y un cajón antes de amanecer, que empieza la sabrosa marinera. Alegre y taconear a seis mujeres, cuarto dieciséis, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabores llenos, a la diez y un cajón antes de amanecer, que empieza la sabrosa marinera. ¡Eso! 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 quiere decir... ¡Salud, compadre, que traiga más chielas para seguir tomando! ¡Eso. ¡Eso! ¡Eso quiere decir... ¡Salud, compadre, que traiga más chielas para seguir tomando! ¡Eso! ¡Eso quiere decir... ¡Muchísimas gracias!